El show de Bill Cosme Si señor Parsons, así es, esta emisión tiene una audiencia de 100 millones de personas Es histórico, es el primer intercambio cultural con Cuba en 30 años Si, bueno, nos veremos en una hora, gracias, adios Llegamos tarde No llegamos tarde, están ensayando Llegamos tarde la orquesta Es el doctor Hastebol, el marido de la señora Hastebol Doctor, es un placer conocerle Mario, me encanta su trabajo ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me encanta trabajar Claro, claro, claro Este es un gran día, ¿no es así? Intento hacer historia hoy aquí Sí, probablemente la hará Eso espero, sí Bueno, si me disculpan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde voy? Todavía no he hecho nada malo Ese es un buen chiste Adiós Bueno, ¿qué es eso? ¿Un tambor? Es un tambor bata Es un símbolo de África, de Xangó Xangó es el dios del trueno ¿Y qué es eso que está moviendo ese hombre? Bueno, es otro instrumento, también africano Lo usan también en religión El chequere, 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 chequere Qué curioso Sí, ¿verdad? Esto sé lo que es Esto es un cencerro Sí, pero es el dios del hierro Y el dios de la verdad ¿Dios del hierro? Eso es ¿Dios de la verdad? Eso es Lo que yo sé es que me gustaría tener cinco Y ponerlos alrededor del cuello de mis hijos ¡Qué bronca está bien! Venga, siéntese por ahí Escuche ¿Sabes, señor? Siéntese, descanse Ha hecho lo suyo Dejeme hacer lo mío ¿Va a tocar? Sí, voy a dirigir mi orquesta Gracias Trae de los cantantes ¿Cantantes? Sí Que vengan los cantantes Y yo ganga Y yo ganga Y yo ganga Y la campana Y ya está sobrada Y yo ganga Y yo ganga Cuando da la media vuelta Ay, José Ten cuidado No dejes la mano suelta Porque un paso más marcado Te hace perder Cuidado, papá Ay, José Así no es Ay, José Al otra vez Ay, José Al otra vez Dormí como yo te quiero Ponme la mano aquí, José Así Bájala un poquito Así Date una vueltecita Así, papá Así Así Así, nada más Pon tu gracia en la paja I wanna take you mambo Cha, cha, cha Así, papito Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Ay Sí Azul, Azul, Azul Bueno, gracias a Dios que se acabó y salió bien. Y estoy feliz por ti. Lo hiciste... Lo hiciste muy bien.